No sé qué decirte, está todo tan tranquilo Apagué las luces y me fui Nos quedamos solos aunque ayer fue primavera Me viste llorando y te vi Me viste llorando y te vi Mariposa Te escapaste lejos aunque ya te vi llegar Escríbime cuando tengas tiempo de volar Encendé mis luces, encontrame en el lugar Donde siempre estaba tan contento Porque siempre estaba tan contento Mariposa Llena, lléname la vida De tus tonterías, háblame de ese dolor Cuelga en la ventana, sé jazmín Que aunque ya te vi partir Quiero recordar tu dolor Mariposa Mariposa Siento que es verano aunque temo que es abrigo Creo que en algo nos parecemos Yo planté con flores una casa en tu jardín Y vos la llenaste de enero Mariposa Y vos la llenaste de enero Mariposa 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 Donde el sol se esconde, ahí te espero Donde el sol se esconde, ahí te espero Mariposa Llena, lléname la vida Cura mis heridas, háblame de ese dolor Cuelga en la ventana ese jazmín Que aunque ya te vi partir, quiero recordar tu olor No, no, llena, lléname la vida Cura mis heridas, háblame de ese dolor Venga en la ventana ese jazmín Que aunque ya te vi partir, quiero recordar tu olor Aunque ya te vi partir, quiero recordar tu olor Mariposa Mariposa Mariposa